Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Cuál glorioso es tu nombre toda la tierra! ¡Haz puesto su gloria sobre los cielos! ¡Grandes son tus obras de Dios! ¡Haz puesto tu gloria sobre los cielos! ¡Grandes son tus obras de Dios! ¡Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús! ¡Estoy en la luz, en la luz, en la luz! ¡Estoy en su amor, en su amor! ¡Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús! ¡Estoy en la luz, en la luz, en la luz! ¡Estoy en su amor, en su amor, en su amor! ¡Estoy en la luz, en la luz, en la luz, en la luz! ¡Estoy en la luz, en la luz! ¡Estoy en la luz, en la luz, en la luz! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!